¿Cómo están? Nada, loco, hoy, hoy es, hoy, hoy chicos, hoy es el día Hoy es el día donde yo vengo a explicar, donde quiero venir a expresarme Donde quiero venir a expresarme con ustedes, con mi gente Con la gente que me banca, con la gente que me banca el trap Mi primera chamba, ¿qué haces, Bison? ¿Está bien? Nada, loco, lo que les quiero decir es lo siguiente Hace unos días, hace una semana, más o menos Falke912 anunció que vuelve a la música, que vuelve con un disco, que vuelve con todo Mucha gente, por lo menos la gente que me sigue en stream, sabe que es uno de mis cantantes favoritos Uno de los que más escucho en stream, uno de los que más escucho del día a día Y más o menos hace dos años, por ahí, no puede subir música Así que nada, loco, el día de hoy, el día de la fecha Para conmemorar que el maldito Flow Canoa vuelve Vamos a reaccionar al que para mí es su mejor palo, video, más canción Vamos a analizarlo y bueno, nada, obviamente entra en nuestro Como cajón de reacciones a temas viejos Así que nada, loco, lo único que les digo es que ojalá les guste el video Y dentro video, ¡Scoo! Un poquito el Flow Canoa Siempre recordar que estos temas son 10 de 10 Antesana Ay, perdón, antesana, escucha A ver qué onda Arrancamos con una base muy sólida ¡Tum, tum! Hola, YouTube ¡Tum, tum! Bien ¡Tum, tum! Yeah Me busco la muda con toda mi gana Tengo a mi héroe vestido de chanta Te explotamos la cabeza de Washa Como ya se dan cuenta, es un tema, una base muy, muy pesadita, me encanta Yo quiero estén atentos porque el video tiene estas cositas Ahora se las voy a marcar Toilet Otsin Miren ahora, miren los marcos de las cosas, por favor Nada, viste, esas cositas de los marcos es impresionante Atentos a esta parte Atentos a esta parte Nada, nada, tiene, mira Nada, tiene sus propios cereales Mirá acá Oh, fail, que loops Nada, nada, el video clip es una locura Ots, 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 ots Esta parte también es épica Todos los amigos Tling, tling Tengo otro grinto, geni Tengo que me siento en Malibu Pide jacuzzi, baby Yo le pido que me mueva el cú Tengo otro grinto, geni Tengo que me siento en Malibu Pide jacuzzi, baby Yo le pido que me mueva el cú Ahora aparecieron unas pares de amiguitas de nuestro amigo Elfeuca, ¿no? Lo único que nos gusta del video clip es este fantasmón de acá Eso me la bajo un poco, pero después está todo excelente No, no, el negro, yo estoy de la pileta Flaco, para, para, flaco ¡Para! ¡Para! ¡Qué facha que tiene, boludo, impresionante! Obviamente ya el like Está puesto allí, allí, allí Nada, gente de YouTube, qué decirles, boludo Esperen que muevo el chat ahí un poquitito ¿Qué quieren que les diga, boludos? El Flow Canoa es El Flow Canoa, yo Por algo les digo, que, o sea, a ver A ver, a ver, a ver, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico? Es de mis cantantes favoritos Está en mi top 3, ¿entendés? Tipo, es de los pocos que iría a ver un recital, ¿entendés? Detrás de Mauro es él, boludo Así que nada ¿Por qué yo leo un 10 este video? O este tema, primero No, no, relato una historia hermosa Muchas cositas buenas Segundo, el videoclip es de otro nivel Tercero, boludo La base es algo descomunal Cuarto, si tenemos en cuenta que el chabón Antes de este sacó tipo 4 temas nada más Te das cuenta que el chabón es impresionante Top 5 cantantes De mi lista, de mi vida Es top 3, sí o sí Así que nada, loco Puedo ser encantado Para mí esto es un 10 de 10 Como siempre Como en toda esta reacción Como en todo, loco Así que nada Le damos un besito Para que les haya encantado Les hago un corazoncito Como yo, un mico Nada, loco Allá ahí E para comenzar o final de semana No traje boteca e tachique bacana Forte, forte Se não dá de lacoche Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampado no peito Chama atenção É o que te impressiona Versão live Uma lente hot Que os gatos legais Tá debaixo da cama Se eu tô de quadro Ela se abre No traje boteca e tachique bacana No traje boteca e tachique bacana